Que onda chavos y chavas de Youtube, en este video les traigo un pequeño truco por asi decirlo, para que su dispositivo Android vaya un poco mas fluido, pues bien empecemos primero vamos a los ajustes, y buscamos la opcion de opciones de desarrollador. Si no tienes esta opcion, aqui en la pantalla aparecerá una anotacion con un video para que sepas como habilitarla, una vez la hayas habilitado, nos vamos abajo en estas opciones, escala de animacion de la pantalla, si la seleccionamos nos aparecerá como defecto, una X, la cambiamos por la de 0,5, haremos lo mismo con la que dice, escala de transicion de la animacion. Y tambien cambiamos la que dice, escala durante la animacion, solo cambiamos esas 3. Una vez hecho esto, lo que tendrán que hacer será reiniciar sus dispositivos, y podrán notar un pequeño cambio, su dispositivo se verá mas fluido, en las transiciones, efectos etc. Eso seria todo, espero les haya gustado y funcionado este pequeño tip por asi decirlo, si fue asi puedes regalarme un like, compartir si es primera vez que ves uno de mis videos, suscribirte al canal y no olvides seguirme en las redes sociales. Hasta pronto.